Los carnavales se han interrumpido, pero se retomarán como en años anteriores. El juez que había decretado la suspensión cautelar de las fiestas ha dado marcha atrás. Hoy ha dicho que la petición de un grupo de vecinos de prohibir las fiestas por el excesivo ruido es inadmisible. El juez ha señalado que ya existe una sentencia anterior a favor de los carnavales. Tras la vista, el abogado de los vecinos tuvo que salir escoltado por la policía ante la actitud hostil de un grupo de personas. Más cosas serán poco más de las 11 y media de la mañana y la mitad sur de la península tembló. El epicentro del seismo se localizaba en el cabo portugués de San Vicente y alcanzó 6,1 grados en la escala de Arrector. Muchos ciudadanos se echaron a la calle con el susto en el cuerpo. Visto desde el cielo, aquí se localizaba el epicentro del terremoto, en el mar, al suroeste del cabo de San Vicente, aproximadamente a 300 kilómetros de Sevilla, distancia suficiente para atenuar las consecuencias. Este terremoto en el interior de la península ibérica hubiese sido un terremoto dañino. Fueron 15 segundos de angustia en los que miles de personas, como estas, salieron de oficinas y viviendas al ver cómo se movían las mesas, los cuadros o los ordenadores, más en los pisos más altos. El temblor se ha sentido en Andalucía. Se ha notado el tambaleo de balanceo de unos 20 centímetros. En las dos Castillas... Poco de susto, sobre todo al principio, hasta que supimos realmente que era un terremoto. ...en Extremadura y en Madrid. Sentí que yo me moría, me movía y sentí sensación de mareo. Solo en Andalucía, los servicios de emergencia registraron más de 400 llamadas. Hubo desalojos, pero no daños personales ni materiales. El seísmo de 6,1 en la escala Richer es el mayor que se produce en la zona desde 1969. Sin embargo, aunque se originó en el mar, no ha habido riesgo de maremoto en las costas españolas. Ha salido de la cárcel Luis Corominas, el yerno de la familia Tous, acusado de matar a uno de los asaltantes de la vivienda de sus suegros, salía la pasada tarde en libertad provisional.